Yo soy Rubén, 2CNT, y continuamos en el canal con la serie de campañas en Isof Mythology y Retol, en este caso continuando con la primera de las campañas, la caída del tridente y su vigésimo séptimo escenario, el Pozo de Urd. Vamos allá. Para alcanzar el inframundo nórdico y detener a Garensis, los héroes deben hacerse con el Pozo de Urd, que está al lado de un océano, por lo que vemos en la imagen de esta... nueva imagen de la campaña. Vale, ahí está Garensis. ¿Kelbuen? No, todos no. Unos cuantos aquí y estos aquí. Y vamos a sacar enanos porque me imagino que en algún lugar habrá oro. Vamos a sacar un templo. Lo primero de todo. Garensis se acaba de hacer con una maravilla. Y nosotros tenemos cuervos. Genial, vale, aquí hay oro. Malestar. El Pozo. Así que, tarro de bueyes. Bienvenido. Prostagma. Pate. Y sacármelos. Eh... Recursos. angels. El Pozo. El Pozo. El Pozo. Después de tomar. O sea que tienes que ver en Crawford. para tirar las mejoras, que recordemos que aquí afectan a todas las unidades. Pero en este caso, ¿con quién estamos jugando? A ver, he hecho una captura de pantalla en vez de guardar. ¿Con quién estamos jugando? Estamos jugando con Odín. Las unidades del Gran Salón generan un 25% más de puntos de batalla. Las unidades humanas y los héroes regeneran 0,5 puntos de resistencia por segundo. Aparecen dos cuervos exploradores al construir el templo, que aparecen poco después. Pues, así que deberíamos ir con unidades del Gran Salón. Dios de la guerra, la magia y el poder. Es Thor el que con la herrería enana nos genera enanos, con las mejoras de la herrería enana. Bueno, pues vamos a pasar de edad con... En este caso, no sé si pasar con Scadio y con Nior. Voy a pasar con Nior, porque realmente el coste de alimento de los gigantes... ...que aplasta unidades más pequeñas y destruye edificios. Es eficaz contra edificios. Con lo cual, que sea eficaz contra edificios. El buen... Correo un... Me viene bien. Ahí tenemos alimento. Y por aquí tenemos una reliquia que hace esto. Las mejoras del templo son más baratas. Vamos a por ella. Bueno, vamos a primero parar en este ataque y luego vamos a por las mejoras. Bueno, luego vamos a por las reliquias con un ojo. Vamos aquí a por la mejora. Y aquí tenemos luego otra fuente de caza. Dos minas. De 6.000 cada uno. Bien. Vamos a hacer un gran... Una casa comunal. Más que nada, porque la casa comunal... Nos da... Unidades... Esto. Gakarensis ha construido murallas para bloquear todos los pasos hacia estas montañas. Bueno, si luego los cuervos aparecen, da igual que siga explorando de manera automática. ¡Étimos! ¡Malista! Y en la casa comunal, ¿qué podemos hacer? Hitman, Hachero y Berserker. Y podemos mejorar la infantería y la infantería media. Con lo cual serían Hitman medio... Vamos a ver si me mejora todo. Porque si me mejora todo... Y aquí está la ciudad que nos pone opcional para tirar. Pero bueno, esto... Vamos a sacarla el alimento de ahí. Equipo de supervivencia y oro. De momento no vamos a utilizar esos campos, nada. Efectivamente mejoramos. Vamos a hacer Hacheros. T servicio de supervivencia y oro Ya, ¿so? Aptill? ¿Qué hace? ¿Habar está bien? ¿Qué es lo que hay? Aptill school, el skipan... Ya, más ficción. ¡Suscríb! Hemos que no se ponen los enanos a sacar oro. Se va bien,σ Printman, ¡ wnios! Voy a sacar a Cellos. En gő. Y me voy a ir a por la ciudad y voy a dejar a los héroes aquí para proteger. Vamos a hacer un par de Berserker medios. Si antes lo digo, no más que no. ¡Salos! ¡Vamos a ir a ver qué hay aquí! Y en teoría me han reducido la mejora. Esto, a mí, no, esto, malestar, es malestar, no, necesitaremos arietes para derribar estas murallas, o gigantes, no, a mí, malestar. No tengo un favor para construir un castro. No, vamos a generar favor, vamos a dejar, yo creo que con esto... Me puedo proteger y con esto podemos ir a atacar. ¡Fueour! Ya, nada. Sf feminismo ¡Fueour! ¡Fueour! Ya, nada. Ahora se hace la hoja y lo voy a contestar. Nosotros estamos en la mítica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te voy a hacer un carro de bueyes? Je vais. Yaúl. Yaúl. Skip je vais. Y no tenemos alimento para mejorar la muralla. Skip je vais. Voy a mandar uno de la madera al alimento, que es lo que necesitamos. Fiego sa madur. Jaúl. Jaúl. Samzicht. Y nos ha construido, y si puedo, construyo el castro. De hecho, vamos a ver si puedo construir. Puedo crear. No tengo comida. No hay problema. Necesito alimento. Kfir sat. Yek bil sat. Yek bil. Dale, la. Yek bil. Acabé de tirar la muralla y justo el poder. Justo ahora que la costuja me tira el poder al tirar la muralla y justo el poder. Ah, bravo. Y bien. Si. Ores, du slag. Jaúl. Jaúl. No tengo carne ahí. Ferretской Ballet, al ejemplo. Va una tancar. Y va una tancar, pez big aли. locking Es, de en sections, el poder encarcel en la muralla a la muñez. Siempre pit. won. La, la, la. La, la persona intentará empuje la fusión. Jaúl. Justo cuando ya se venino y le tirará el poder al antes. No es mal que lo ha tirado, no puede. ¡Venga ya! ¡Chill puen! ¡Chill! ¡Yao! ¡Yao! ¡Atráos! ¡Chill puen! ¡Yao! ¡Chill puen! ¡Já! ¡Till búen! ¡Já! ¡Ferir það til orðustu slag! ¡Skipa! ¡Já! ¡Já! ¡Atráos! ¡Atráos! ¡ systematically! ¡Grantes de las cartas! ¡Malditos! ¡We handsome bricks! ¡Gall Steve's拿包 Y si me voy, tú tranquilo que yo ya me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy, tú tranquilo que yo me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Pues ahora una batidia, ¿no? Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Vamos a sacar un castro. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Podemos mejorar la muralla, eso sí. Y si me voy. Y si me voy, tú tranquilo que yo me voy. Y si me voy. Oigan, así. Es que me vayan curando las unidades. ¿Y esto qué hace? Puedo tirarme todo eso. ¿Cuánto costan las catapultas? 120 de madera, 120 de oro. Bien, va. Vamos a hacer... ...casas. Y no voy a hacer gigantes por el hecho de que estoy intentando... ...ahorrar alimento. ¡Susat! ¡Yaú! ¡Til buen! Pues meter ahí una muralla y un castro empotrado... Cuidado. No, también hay que cerrar por aquí porque pueden venir. No voy a tirar las bañiles, pero... ...vamos a pasar de edad. Vamos con Valder. Y si puedo crear unos cuantos gigantes de juego. Mejor. ¿Verdad? Mejor. ¿Y eso? No veo, Uhum. Y el guardraje. No veo. Iban a ver esas por aquí. No me he dado tiempo a hacer el castro. No veo. Awww. ¡Skip! ¡Sumpt! ¡Sat! Pero como por allí no pueden venir... ¡Jau! ¡Tilbuen! ¡Sumpt! ¡Jau! 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 ¡Til ugristos lag! ¡Atrau! ¡Volven en por aquí! ¡Til orustu slag! ¡Til búen! ¡Já samdygg! ¡Skip! ¡Já, ég vil! ¡Samdygg! ¡Hver er já! ¡Til búen! ¡Já samdygg! ¡Já samdygg! ¡Til búen! ¡Já samdygg! ¡Jól! ¡Já samdygg! ¡Já samdygg! ¡Já samdygg! Y ahora ya sí que podemos sacar esta mejora Ahora vienen por el otro lado Miren por todos lados Pero bueno La he liado Pues no quería hacer eso Vamos a hacer un par de ballestas Y ya que he hecho todos los héroes del Ragnarok Pues nada Voy a sacar a Aldeano No es que nada para empezar a generar comida No puedo hacer más ballesta ni más nada Pero vamos a venir por aquí Ya sé que estoy al máximo No me digas ¿Pulcard? ¿Fer el za? ¿Fer el za? ¿Fer el za? Jodín, el padre de todos guiará nuestras lanzas Prepárate para el asedio Yo, ¿Fer el za? ¿Fer el za? Yo, ¿Fer el za? ¿Fer el za? ¡Fer el za? ¡Fer el za? ¡Fer el za! 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 ¡Suscríbete al canal! Posiblemente todos los equipos puedan sacar Tocas y cada uno de los que tiramos a nuestros propios ¡Ita! ¡Atraos! ¡El pobre que está! ¡Lleva a entraos! ¡Lleva a tomar por saco! ¡Lleva a tirar esta puesta en un momentito! ¡Lleva a entraos! ¡Lleva a entrar! 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 ¿Pero por qué genera...? ¿Cómo pueden generar míticas? Es lo que no... Lleva a entrar en el teléfono y que genera míticas ¿Y de dónde? Pues no están saliendo del templo Si dices que salen del templo, te lo compro ¡Qué lindo! ¡Lleva a entrar! ¡Lleva a entrar! ¡Lleva a entrar en eka! ¡Lleva a entrar! El áncerso… El áncerso… visi ¡Lleva! Sh телos. El apri. con otro slag pero es que la generan de dos semillas ha generado un hercine y ha generado un gigante de la otra y la con otro slag un gigante de la otra car A destruir el pozo Ah ya está, no había que llegar al pozo No había que destruirle ni nada No te dejes engañar por las apariencias El pozo nos llevará a Niflheim Ve tú primero, Quirón Si caes gritando hacia tu muerte, nos quedaremos aquí Cuando decidáis cuál de vosotros irá primero, me lo decís Os espero abajo Bueno, pues al final el tirar la habilidad de Valder No sé si ha sido un fallo Me ha servido ya porque tenía que atacar Porque han convertido a todos los aldeanos en Héroes del Ragnarok Y vamos a dejar este vídeo por aquí Para en el próximo ver el episodio 28 Bajo la superficie Pero, como digo, eso va a ser en el próximo vídeo Porque yo voy a dejar este por aquí Gracias por verlo Podéis haberis re gustado Ahorita os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejadme preguntas o preguntas o cuáles son sugerencias En la caja de comentarios O compartir el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo de campaña Seréis Admitology y Retol En otros vídeos en el canal de YouTube O los abiertos en la plataforma morada Adiós Adiós